Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, fraternidad desde el corazón. Son dos avesas de diversión, pues ¿por qué dos mejor que una son? Pues ¿por qué dos mejor que una son? No hay otro lugar como casa. Casi termino. Perfecto. Oye, tú echaste a perder mi dibujo. Pues lo que sea que haya sido, se ve mejor ahora. Por cierto, ¿qué es eso? Es mi rascacielos, con una lujosa terraza en la punta. Ahí es donde yo quiero vivir. ¡Ragú! ¿Te robaste el correo otra vez? Déjame ver. Querida Lizzie, desearía que estuvieras aquí. Ven a divertirte con nosotros. Firma, Sheltook y la banda. ¡Ey! ¡Ragú! ¡Regrésamela! ¡Yu-yu! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué? Oye, ¿qué es lo que tratas de hacer? ¿Hacer que cambie de piel? ¡Guau! Este lugar es... ¡Aburrido! Sí, debe ser muy aburrido pasar todo el día recostado tomando el sol. ¿Acaso tú eres Lizzie? Sí, soy yo. ¿Cómo lo sabes? Esta tarjeta es para ti. Es de mis amigos. ¡Qué suerte tienen! Ellos viven en un lugar tan hermoso. Yo estoy cansada de este lugar. Si no te gusta vivir aquí, nosotros te ayudaremos a encontrar otro lugar para vivir. Yo voy a rastrear un nuevo hogar para ti. ¿Lo harías? ¡Eso sería genial! Por aquí. Uy, ¿no es hermoso? ¡Miren esas hermosas flores! ¿Te gustaría acompañarnos? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Vamos, Rabú! ¿Vamos a jugar con nosotros? ¡Sí! Ustedes ranas son muy afortunadas. Viven en un lugar como este. ¿Afortunada? Es horrible. Por la noche no puedes dormir. Esos grillos nos mantienen sin dormir. Son fanáticos de la música country y la escuchan toda la noche. Existe un límite para soportar la música country. ¡Ah! ¡No! ¡Cállense, por favor! Es mucho mejor al otro lado del estanque, donde viven los pasos. Ellos sí viven relajados. Vamos a echar un vistazo. ¡Ay! Este lugar es tan tranquilo. Es justo como en la postal. ¡Sí! ¡El agua está limpia aquí! ¡Guau! ¡Limpia! ¡Es lodosa! ¡Tú no puedes beber esta agua! No como en las montañas. El agua es maravillosa en ese lugar. En ese lago azul y cristalino. ¿Y por qué no se mudan allá? Es muy lejos para un pato. Si fuera una luciérnaga, me iría mañana. ¿Saben quiénes sí son afortunados? ¡Es un panda! Quise alegrarle el día. Se ve tan miserable. No imagino por qué. Este lugar es perfecto. No hay sol, no hay rocas, no hay ruido. Solo soledad. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Siempre lo hago! Es más que una hermana. Es más que un hermano. Hablamos y como uno pensamos. Los problemas tendrán solución. Pues ¿por qué dos mejor que una son? ¿No te das cuenta lo linda que es tu casa? Hasta que te mudas. ¿Por qué no intercambian casas? ¡Oye, sí! ¡Será divertido vivir aquí! ¿Estás segura de que puedo vivir con las lagartijas? ¡Por supuesto! ¡Será genial que tengas un poco de compañía! ¡Por fin! Beba, tu turno. ¡Gané! ¡Hurra! ¡No! ¡Lo siento, lo siento! ¡Solo soy yo! ¡Soy el perro! Bueno, no cualquier perro. Más bien, soy un perro muy guapo. Pero perro a fin de cuentas. Lizzy, solo somos nosotros. ¿Te encuentras bien? Sí, lo estoy. Pero muy sola. Extraño a mis amigos. ¿No crees que ya es hora de que regreses a tu casa? ¡Sí! ¡Oigan! ¿Por qué no perseguimos nuestras colas? Los que no tengan colas, pueden improvisar persiguiendo su espalda. ¡Bienvenida! ¡Te extrañamos! ¡Ay, gracias! ¡Me alegra mucho haber regresado! ¡Nunca me había dado cuenta de lo hermoso que es mi hogar! ¡Sí! ¡Este lugar es maravilloso! ¡Me encanta la compañía que hay aquí! ¡Yo me quedaré con ustedes! ¡Hola! ¡Qué grande panda! ¡No creo que después de todo me guste vivir en un penthouse! Tenemos todo lo que necesitamos aquí, ¿cierto? ¡Sí! Y juntos. ¡Podemos divertirnos más! ¡Te atroparé! ¿Lista? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!